¿Qué es la grabación? 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 Terra, pues yo ya no recuerdo los años 2001, 2011, algo así, ¿no, José Luis? A ver, yo en este momento no formo parte del Proyecto Terra. Soy uno de los que inició aquel proceso del año 2000. Yo me incorporé en el año 2007, 2008, pero ya venía trabajando en la educación no formal en el ámbito del territorio y de la arquitectura. Por ello estuve trabajando ocho años en el Servicio Municipal de Educación. Entonces, bueno, digamos que mi trayectoria va... Llevo un camino andado en ese sentido, pero no represento en este momento ni el Proyecto Terra. No, no... No, simplemente lo que... Bueno, agradecerte que estés aquí y agradecerte sobre todo porque vas a hablar de un momento muy determinado en el que tú estabas dentro del Proyecto Terra. Es decir, que... Y en el momento constituyente del Proyecto Terra. A ver, la invitación también. Para... Bueno, Arturo sabe lo que es el Proyecto Terra, Pachi, posiblemente no. El Proyecto Terra es un proyecto que nace desde el Colegio de Arquitectos en colaboración con distintas administraciones y con la segunda cadena de televisión para hablar de arquitectura y para enseñar arquitectura en los distintos marcos de la educación, ¿no? Antes de llegar a la universidad. Tenemos también a Arturo Franco. Bueno, pues Arturo fundamentalmente es un comunicador en todas sus posibilidades. Yo creo que... Estoy pensando a ver si le queda alguna forma de comunicar la arquitectura. Es docente, es profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Ha dirigido en una etapa a la revista de arquitectura del colegio. En este momento bajo... Entiendo bajo el paraguas de la red Fundamentos porque realmente sí, seguro que tiene más una estructura Arturo en su cabeza que en la que yo pueda llegar a entender posiblemente dentro de ese marco de la red Fundamentos pues está una una revista que se llama Rita que es una revista indexada de arquitectura que se maneja con uno de los ámbitos más complejos de la difusión de la arquitectura que es con las revistas indexadas que parece que están reñidas con la divulgación correcta de la arquitectura y él consigue realizarlo de una forma adecuada. Ha sido comisario de la BIAO en Asunción en Paraguay hace el año 2019 justo antes de la pandemia y en este momento pues tiene a su cargo bueno ya lo ha realizado y lo estamos viendo en la segunda los sábados un programa sobre jardines en toda en toda España un recorrido sobre los jardines yo creo que me queda alguna cosa más de Arturo bueno tiene ya algún libro tiene varias cosas es decir tiene múltiples formatos y está también por último está Pachi Mangado lo he dejado por último porque posiblemente sea el que no nos hace falta decir muy bien quién es porque todos lo conocemos Pachi suma su labor como arquitecto como reconocido arquitecto a la creación y al trabajo constante desde hace bastantes años de una plataforma que es una fundación la Fundación Arquitectura y Sociedad que de alguna forma es la que explica mejor el tema de la jornada de hoy lo que plantea Pachi a través de esta fundación porque realmente él es el que la constituye él es la energía el motor de esta fundación pues lo que lo que intenta y creo que consigue es la es la búsqueda la conexión entre entre la arquitectura y la sociedad es un compromiso desde el ámbito privado es decir es un compromiso de alguna forma muy muy significativo en el que no sólo le toca a él y a todo el equipo la realización de todas las tareas encaminadas a esta comunicación y difusión de la arquitectura sino también de de buscar los fondos con los cuales esto pueda realizarse dentro de la fundación pues hay congresos libros talleres hay muchísimas cosas y no sé si podrá llegar a a contar algo de de las nuevas tareas en las cuales ha iniciado en este momento el desarrollo de nuevos marcos con la ayuda del gobierno de Navarra me imagino que tan sólo algunos pequeños bocetos algunas pequeñas ideas de por dónde pueden ir esta tarea si es que es posible que lo pueda llegar a contar por tanto yo creo que las personas que tenemos hoy aquí pues han hecho un esfuerzo realmente muy significativo para poder comunicar la arquitectura en todos los ámbitos el planteamiento que yo querría realizar es parecido al de las otras jornadas en las que iniciamos una exposición de cada uno de vosotros para explicar vuestro planteamiento de lo que estáis pensando y luego yo iré haciendo algunos comentarios sobre los temas que creo que no habéis abordado y que creo que son interesantes para que podáis explicar y también se generará un pequeño debate entre vosotros que luego abriremos a todo el mundo me queda un último tema en el que solamente tenemos a un representante para hablar de eso pero yo creo que todos podríamos hablar que es la protección de la arquitectura le pedí a Pachi que explicase en carne propia lo que significa esa protección de la arquitectura a través de algunos problemas que ha tenido y que ha tenido en concreto aquí dentro de nuestra comunidad por tanto yo creo que que podríamos empezar ya con con la jornada de hoy me habéis dicho que os da igual el orden en el cual queráis en el que podáis participar y y lo que pediría es simplemente que seáis más breves que yo porque realmente creo que hay bastantes temas que hay que abordar y que y que cuanto más participación podamos tener yo creo que lo podemos agradecer yo casi empezaría por José Luis y te parece correcto José Luis me parece no tengo problema alguno no tengo problema alguno de empezar me oís si José Luis se te lleve bien bueno empezamos pues si allá vamos yo quisiera son cuatro o cinco imágenes pero que no solamente quedase en la palabra sino que estuviese apoyada por algo como esto que voy a mostrar bueno ya sabemos sabemos quien soy y por tanto voy a hacer la presentación de pantalla completa de esta manera bueno vamos a ver yo desde esa etapa planteo la cuestión diciendo que desde la primera etapa de la vida que es la etapa sensomotórica en donde aparecen las primeras emociones del niño muchas veces incontrolada o por necesidades propias de la edad hasta esa fase actual de formación individual y social donde está el pensar crítico el propio criterio y el control emocional hay digamos que todo un camino que recorrer que es un camino que recorrer que como también podéis ver en el número dos aparte de una zona de aprendizaje formal que cuando el niño o las niñas entran en la escuela pero también en el entorno donde están por eso pongo ahí una educación no formal o informal así que a lo largo de todo ese crecimiento se van desenvolviendo una serie de habilidades cognitivas y una serie de habilidades cognitivas que tienen que desarrollarse como en espiral como espiral porque es evidente que yo no puedo pedir un criterio de evaluación que tengan criterio de evaluación a un niño de tres años o de cuatro años hay que hacer un camino porque en nuestro paquete natal no traemos con nosotros toda una serie de habilidades cognitivas que vamos desarrollando a lo largo de la vida así que hasta el estado actual de formación hay ese camino en espiral que comprende a su vez entre ellos una serie de espacios de espacios en donde nosotros vamos a utilizar el territorio como centro de interés y cuando hablo del territorio no solamente hablo de la arquitectura sino que el territorio además tiene elementos bióticos abióticos y por supuesto los antrópicos que están influyendo también en la construcción del territorio así que eso requiere de una didáctica del espacio que aparece en el número tres o una didáctica del tiempo una didáctica del espacio que va desde los espacios más próximos a los más apartados evidentemente y una didáctica del tiempo que también requiere lo mismo porque el niño vive su momento actual pero no tiene conciencia del pasado luego a lo largo de esa dirección de crecimiento hay que también mostrarle que tenemos un pasado que respetar un presente en el que actuar para que las generaciones futuras pues tengan un territorio adecuado a aquel momento en que vivan aquí presento tres imágenes en donde aparecen algunos momentos en el desarrollo desde la propia observación que es lo fundamental el aspecto sensorial hasta actividades puntuales que van desde los propios talleres que se hacen con los niños los adolescentes o adultos hasta incluso trabajar como yo he procurado en cuestiones de tercera edad o diversidad funcional o psíquica bueno pues todo esto es fundamental no podemos quedarnos solamente en el ámbito formal de la escuela o de la institución escolar sino que hay otros ámbitos de actuación para concienciar a ciudadanía de la importancia que tienen todos esos elementos que hay en el territorio así que ahí aparecen una serie de habilidades cognitivas que van desde observar como dije antes hasta crear a crear un proyecto a crear a construir o diseñar algo que requieren como apunte una secuencia a lo largo de la historia no solamente la institución educativa sino también a la historia propia como personas así que en ese sentido el territorio es como un proyecto educativo que no se puede no se puede solamente cernir a un aspecto puntual de un taller o de o de una creación determinada sino que tiene que tener una visión más holística porque el territorio es un espacio educador para todas las edades por tanto no hay diferenciación es intergeneracional también es nuestro lugar de acogida y permanencia con lo cual necesitamos darle consistencia a esa forma de vivir por supuesto también tiene un ámbito multidisciplinar porque caben todas las áreas de aprendizaje y transversal en el sentido de que ahí entra la igualdad la justicia la diversidad la convivencia es nuestro contorno de vida pero también un lugar para la acción es también un recurso para la investigación y para experimentar sobre él cuestiones que mejoren su sostenibilidad su propia forma de actuar emocionalmente con nosotros y también es fundamentalmente un medio para la práctica de la civilidad es necesario creo que más que nunca hacer hincapié en esto porque somos seres sociales y por tanto necesitamos desarrollar más que nunca esos valores que son precisos para la convivencia así que todo esto y otros más que podríamos señalar forman parte de la educación de no solamente de la arquitectura sino del territorio y voy terminando para decir que los eventos arquitectónicos hay una serie digamos que hay un bademecum que yo me permití hacer una clasificación para trabajar sobre ellos que van desde los elementos hasta las circunstancias es decir los elementos como algo singular pero también una urbanización como una urbanización en el medio rural como algo extraño o como la rehabilitación de una construcción o un acontecimiento como el desmonte de un solar o simplemente la lectura de una licencia urbanística o las circunstancias que también tenemos que contar con ellas como puede ser por la situación de ese edificio la temperatura y la humedad que tiene que resistir el predominio de los vientos etcétera etcétera total que el territorio en general es un territorio que hay que utilizar como pedagogía por los numerosos centros de interés que promueven pero eso requiere una formación didáctica y una formación didáctica que no solamente va en el ámbito del profesorado sino que en aquellos educadores urbanos que trabajan sobre la ciudad o sobre los espacios educativos y por supuesto algo fundamental que la gestión de todo esto tiene que ser a través de una gestión cívica y digo gestión cívica desde el tercer sector porque no pertenece al ámbito del mercado la educación no puede sostenerse solamente en ese ámbito competitivo del mercado sino que tienen en sí misma una serie de valores que no podemos dejar a la luz hasta aquí muchas gracias Arturo sí estoy aquí ¿comenzas tú? sí yo comenzaría el problema es que se acaban de poner con una radial en la puerta del estudio de la oficina y me han dicho que van a tardar 10 minutos claro ¿pachi? sí te toca entonces por una radial te ha tocado bueno bien a ver voy a intentar ser sucinto esto que ha explicado José Luis es francamente muy interesante yo lo voy a plantear desde otra perspectiva muy personal pero que sin ninguna duda como es natural intentando objetivar las cosas para poder extraer conclusiones generales en primer lugar a mí durante mucho tiempo me ha preocupado la escasa incidencia la escasa valoración que la sociedad especialmente durante todos los últimos años particularmente desde que se quiebra de manera muy importante el modelo social económico socialdemócrata reciente estoy hablando de por lo tanto de los finales de 1990 bueno de los 90 y todos los años 2000 con un triunfo del neoliberalismo radical desde el punto de vista económico etcétera etcétera no me voy a estandar en esto pero sabéis con toda seguridad a qué modelo sociólogo socioeconómico que estoy refiriendo en donde sencillamente la planificación de la ciudad pierde importancia como tal son decisiones fundamentalmente económicas las que gestiona la ciudad y la arquitectura en ese contexto también empieza a quedarse reducida básicamente a la creación de objetos arquitectónicos mucho más que objetos estructurantes me voy a referir por lo tanto a esto voy a intentar explicar que en el fondo la devaluación de la arquitectura no es una no solamente se produce en estos años que he dicho evidentemente en estos años se refuerza se intensifica pero seguramente la devaluación de la arquitectura de los tiempos modernos desde la época justo antes de la primera segunda después de la primera guerra mundial tiene consecuencias que efectivamente o tiene perdón razones que efectivamente van variando a lo largo del tiempo y que se intensifican en este periodo último que he dicho voy a intentar resumir en lo que yo siempre he definido como cuatro ideas la primera efectivamente se produce una disociación entre la arquitectura y sociedad fundamentalmente cultural y cuando me refiero a cultural es el cambio completamente de códigos estilísticos formales de la arquitectura moderna hace que efectivamente la gente y fundamentalmente las que sustentaban la arquitectura que era una burguesía más o menos ilustrada hay un rechazo cultural hay una división cultural los arquitectos empiezan a generar en ese momento un recorrido como muy independiente y por lo tanto es un marco cultural no significa que me refiera solamente a esa época eso ha seguido hasta ahora evidentemente ese marco cultural ha cambiado la gente está más formada hay más publicaciones hay más divulgación y se entiende mucho mejor los lenguajes y los estilos y las maneras de hacer arquitectura por lo tanto entiendanlo ustedes en todo caso con intensidad variable a lo largo del tiempo se produce otra digamos disociación estructural importantísima entre la arquitectura y la sociedad esto tiene que ver con los modelos de desarrollo fundamentalmente después de la segunda guerra mundial la necesidad de hacer ciudades ante la devastación de la guerra mundial y la necesidad de ocupar y de dar viviendas hace que se produzca muchas veces desarrollos urbanos que la gente acaba sin entender muy bien son desarrollos masificados los arquitectos o la arquitectura en demasía demasiadas veces obviamente con honrosísimas y fantásticas excepciones pero se ponen al servicio de una especulación y de una ocupación del territorio que en aquel momento es verdad que podían dar respuesta a la ocupación de viviendas pero que hoy sin embargo se entiende como o se achaca en gran medida a los arquitectos la destrucción o la ruptura del modelo idílico de ciudad de la ciudad europea entre guerras esto ha desaparecido y los arquitectos de alguna manera tenemos la culpa o nos asocian la culpa de esto hablo por ejemplo de modelos urbanos como los que producen la costa española y en muchas ciudades españolas no los arquitectos que en un momento determinado firmamos y asumimos eso no hemos no hemos escapado lógicamente a la crítica y se ha producido una disociación todos tenemos en la cabeza es decir bueno los arquitectos para las ciudades que han hecho las cosas que han hecho esto es así ese comentario real por lo tanto es una disociación estructural se produce después otra disociación que es más importante actualmente que es la académica yo tengo la sensación de que seguimos enseñando arquitectura en las escuelas como hace 50 o 60 o 70 años es decir hacemos arquitectos fundamentalmente para que pongan fachadas bonitas en edificios en objetos sin darnos cuenta que efectivamente la realidad de esa enseñanza no ha hecho más que abundar en la disociación que por otras muchas por otras estas razones culturales y estructurantes se ha producido en la sociedad hoy los arquitectos corremos el riesgo y esa es la realidad de ser asesores de fachada las enseñanzas en la escuela de arquitectura han estado absolutamente al margen de las transformaciones en el sistema productivo de arquitectura que se estaba originando hoy la arquitectura la producen fundamentalmente grandes corporaciones y el caso español o el portugués o el suizo son excepciones en el mundo esa es la realidad el modelo artesanal se ha acabado tampoco era bueno en el sentido de comunicación con la sociedad porque los arquitectos nunca habíamos explicado cuán necesaria y cuán importante era la arquitectura sencillamente estábamos muchas veces más preocupados o bien de producir especulación de hacer un producto constructivo o bien sencillamente de hacer objetos arquitectónicos para autosatisfacción nuestra las dos actitudes eran igualmente comerciales y las dos arquitectos habíamos olvidado los principios estructurantes y de servicio y de valor que dotaban a la arquitectura en cuanto era el soporte físico de la sociedad y esto ha desaparecido y finalmente como es natural todo esto se ha acabado al final con una falta de comunicación increíble nos hemos resuelto crisis tan crisis en un modelo endogámico había una serie de arquitectos que hacíamos unos bonitos edificios para que estuvieran en las revistas y otros pues que se ganaban la vida sin darnos cuenta que estábamos perdiendo el mensaje el valor de comunicar a la sociedad que lo que hacíamos era importante que invertir en arquitectura era esencial como es invertir en sanidad por ejemplo y que los arquitectos efectivamente éramos unos tipos muy bien formados capaces de sintetizar problemas muy complejos en una solución fantástica incluso bella también es decir el concepto de belleza en cuanto que dimensión en muchos casos ético no se transmitía yo creo que esta es una realidad cierta es una realidad muy cierta y lo he intentado describir de una manera demasiado sintética pero tenemos claro y este es el resultado el ejemplo de las escuelas es increíble esto se podría unir también lógicamente que José Luis yo creo que no lo ha dicho pero quizás podría haber abundado en que en la formación básica en las escuelas en los colegios en el EGB no sé cómo se llama ahora no se hablaba de la ciudad se hablaba de urbanidad pero no se hablaba de la ciudad como mecanismo de educación y este proyecto que decía efectivamente que ha explicado muy bien del territorio como mecanismo de aprendizaje no se daba en la formación básica por lo tanto era muy difícil también entender que merecía la pena invertir en arquitectura arquitectura como especialista si queréis de urbanidad de calidad de habitabilidad de calidad sensorial de lo que queráis todos los valores que nosotros tenemos bueno a mí como siempre he pensado que las acciones grupales son muy difíciles porque pierdes más tiempo en coordinar y no pues decidí que hacía una fundación que se llamaba arquitectura sociedad cuyos objetivos son muy sencillos y muy claros que era intentar explicar a la sociedad que merece la pena invertir en arquitectura e intentando explicar lógicamente también lo que yo entiendo que es la buena arquitectura una arquitectura que tiene unos compromisos éticos y sociales y económicos también y de búsqueda de la belleza y ahí podríamos luego entrar a discutir muchas cosas en qué entendemos cada uno estas acepciones que estoy describiendo y bueno y nos dedicamos a esa fundación tenía muy claro que el mecanismo de acción era a través de actuar con gente de otras disciplinas gente de otras disciplinas cuya única exigencia era la curiosidad intelectual el valor y la estimación por la arquitectura y que por lo tanto ellos quizás ya que nosotros no habíamos comunicado muy bien lo podían comunicar mejor hoy es el día en que evidentemente a la fundación arquitectura y sociedad pues hay gente de mucho prestigio pero de otras de otras disciplinas que no solamente son capaces de transmitir el interés por la arquitectura y cuando ellos hablan igual nos hacen más caso que a nosotros sino que son capaces y esto es fundamental también de intentar darnos una serie de reflexiones puntos de vista etcétera que nos ayudan no solamente a mejorar la arquitectura sino a comunicarla mejor esto es una experiencia que yo he tenido muy claro la fundación utiliza dos grandes mecanismos de acción una que es la divulgación la divulgación utiliza congresos congresos en los que participan arquitectos pero insisto también economistas sociólogos el que preside la fundación es un economista hay políticos hay gente del mundo del arte hay gente del mundo de la comunicación etcétera etcétera y por lo tanto son esos congresos pero también hay encuentros con la arquitectura industria es decir con todos aquellos mundos que no son colaterales sino que son diversos pero sustanciales para la arquitectura por ejemplo la industria por ejemplo el mundo de la sociología etcétera etcétera esto forma parte de la divulgación y luego hay otra parte que tiene que ver con la formación desde su modestia porque nosotros no somos una gran institución académica no tenemos recursos y hemos intentado hacer con distintas actividades relacionadas con la formación transmitir esto primero pero que la arquitectura siendo que sus fundamentos son los mismos y es que la gente viva mejor y haya mejores ciudades los aspectos instrumentales cambian no podemos seguir en las escuelas basándola en enseñar a los alumnos hacer composiciones bonitas de fachada entre otras cosas porque hay 200.000 en Pinterest o en quien quieras tenemos que volver a retomar los fundamentos de la estructura de la enseñanza de la arquitectura ¿qué significa? desde la historia desde los valores desde los objetivos y sobre todo que esos son permanentes seguramente y sin embargo los instrumentales cambian ¿cómo podemos seguir haciendo magnífica arquitectura para servir mejor con instrumentos distintos? porque los instrumentos han cambiado a lo largo de la historia la arquitectura no es inalterable seguramente insisto el objetivo es inalterable pero los instrumentos no bien y hemos intentado hacer esto en este momento se refería a Carlos yo puedo anunciar no lo puedo describir más porque quiero ser sobre todo prudente la fundación en colaboración con el Politécnico de Zurich y el Gobierno de Navarra va a crear un instituto de industrialización y robótica arquitectónica cuyo objetivo no solamente es investigar en este camino sino también crear un posgrado de altísimo nivel y reducido y también una formación profesional y esto es muy importante una formación profesional para la nueva arquitectura siendo consciente bueno de la nueva arquitectura los nuevos mecanismos de producción arquitectónica porque la arquitectura es siempre la misma siendo muy conscientes también de que de que la arquitectura trabaja en una realidad socioeconómica donde van a cambiar y mutar los sistemas productivos los factores de utilización etcétera etcétera y que el desconocimiento de los arquitectos de esto pues significará que se quedarán reducidos asesores de fachada como está pasando y lo digo yo que estoy trabajando mucho en Europa y donde mi gran pelea es como coordinarme con ingenieros por ejemplo a los que se les ha encargado el proyecto de ingeniería al margen de la arquitectura y los que parece que a veces tengo el enemigo en casa es decir ese concepto en el fondo España todavía es una maravilla claro pero yo no tengo control sobre lo que hacen mis ingenieros sencillamente porque tienen contratos distintos es decir bueno todo esto o nos preparamos o nos convertirán en asesores de fachada no voy a añadir una cuestión que es obvia que durante muchísimos años hemos desconsiderado aspectos como la construcción la estructura aspectos programáticos aspectos de relación económica sociales etcétera y eso lo han ido ocupando distintas otras profesiones bien esto es así y esto es lo que nosotros hemos hecho siempre pensando Carlos como tú ya me conoces muy bien que no yo no creo en las grandes todas estas reflexiones estoy un poco harto de ir a foros donde se habla de muchas cosas de leyes de no sé qué tal pero al final soy de los que creo que como José Luis estuvo en ese fantástico proyecto Terra bueno soy de los que creo que la sociedad civil los individuos la gente nos tenemos que lanzar a ir haciendo cosas y naturalmente la fundación siempre con una voluntad absoluta que es la de colaborar agruparse unirse con otras instituciones y otras personas que sin pensar como nosotros de manera específica si al menos están en la misma línea de trabajo sobre la experiencia esta pero no sé si es ahora que tengo que hablar de tan brutal y que no es más que la consecuencia de esto del desprecio que muchas veces existe por parte de muchos poderes públicos y por supuesto no poderes públicos de la sociedad en general respecto a la arquitectura la poca estima es decir edificios hablábamos en la ley de arquitectura a mí me parece esencial una de las cuestiones fundamentales hay muchas que si los que si los concursos etcétera estamos de acuerdo seguramente pero la más importante es una regulación sensata lógica y respetuosa con la arquitectura lo que no puede ocurrir yo desde luego los momentos más dolorosos de los más dolorosos en mi vida ha sido cuando he visto dos o tres edificios destrozados y además destrozados a veces con insidia porque uno podría pensar por desconocimiento a veces es por prepotencia yo tengo dos ejemplos uno de las bodegas que hice en Olite muy tempranamente que para mí fue un proyecto muy importante fue un proyecto de los primeros si no el primero que se encargaba luego ha habido muchas bodegas encargadas a arquitectos pero yo creo que esta fue la primera fue un antes un poco y bueno tengo la satisfacción de haber abierto ese camino porque luego vinieron otras bodegas y cuando se fueron vendiendo esas bodegas como venía la gente la gente cuya única cultura era el poder del dinero e incluso ofreciéndome y entendiendo que quizás se podía adaptar esos edificios que podían tener nuevos requerimientos funcionales y que yo podía hacer la adaptación y recuerdo que incluso gratis pues el desprecio más absoluto ¿no? y prepotente y el caso por ejemplo de la piscina de Oleiros ¿no? que cada vez que voy allí yo sufro donde y lo digo con toda claridad no sé si sigue el mismo alcalde un alcalde con una visión muy muy digamos omnipotente de su cargo ¿no? y que decidió que cambiaba aquello porque le daba la gana yo pedí y podía entenderlo digo que fueran necesarios de otros usos etcétera etcétera pero bueno con compañeros también nuestros que sencillamente destrozaron un edificio sin pedir permiso vamos a ser claros es decir es que muchas veces el enemigo lo tenemos en casa el problema de la arquitectura y seamos claros muchas veces lo tenemos los propios arquitectos donde el respeto a nuestros compañeros y a la arquitectura y al trabajo es inexistente entre otras cosas porque se ha creado una situación un contexto socioeconómico de la arquitectura muy precario y muy difícil hay que respetarlo hay que ser consciente de ellos pero también hay una dimensión ética que hay que decirlo por lo tanto tenemos que creernos nosotros mismos el valor de la arquitectura bueno acabo he hablado demasiado perdón bueno yo no sé cómo están los ruidos de Arturo José Luis yo no sé si todavía sigues compartiendo a mí se me ha oído no se me ha oído yo estoy yo estoy que te ha oído y si te ha entendido perfectísimamente creo que que luego continuaremos con eso no decía que no sabía si José Luis sería compartiendo pantalla o no si puedes no compartirla te lo agradecíamos y yo también yo también me voy yo también me voy no hace falta que te vayas todo lo contrario porque así podemos hablar de alguna cosita más si tienes un ratito es que pensaba no que me pensaba que estaba diciendo que había que desconectar la imagen pero seguía no vale 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 no simplemente es que José Luis estaba compartiendo una imagen que había usado para tu presentación lo he entendido mal perdón lo he entendido nada más si lo sé lo sé Pachi y estoy impresionado de la facilidad con la cual te has conectado hoy me imagino lo ha hecho Gloria por mi yo no lo he hecho bueno pues hay que agradecer a la directora de la fundación que nos haya ayudado en el día de hoy Arturo ya es posible que pueda ser un beso a Gloria ahora que la citas la verdad es que bueno me ha escrito en privado Garita diciendo que que morro que era mentira lo de la la radial pero os aseguro os aseguro que es verdad que era verdad y era por no atormentaros con el sonido ya me gustaría saberlo bueno créeme bueno la verdad es que Pachi ha ampliado tanto el abanico de de esta mesa digamos que que la ha hecho prácticamente inabarcable para mí pero sin embargo ha tocado muchos muchos temas que yo tenía aquí apuntados hace un par de semanas o tres resulta que también hablando sobre otra ley de arquitectura que se que se quiere poner en marcha que es la la española a mí me citaron para otra mesa distinta otro tema distinto que era lo social y pero en el fondo el problema es el mismo yo creo que es que es un poco el mismo y sin ser un un bueno un legislador ni muchísimo menos estar bastante lejos de todo ese mundo sí que hay algo que a mí me me importa y entiendo que que tal vez podríamos comenzar a abordar los temas así que es desde la fragmentación yo esto lo lo propuse en aquella mesa y lo vuelvo a proponer ahora o sea entiendo que que esto no se aborda de una manera unitaria ni a través de una idea feliz ni de un invento ni de ni de una idea totalizadora sino de de abordar el problema desde de un modo poliédrico ¿no? desde muchos puntos de vista eh y quizás el más grave de todos en mi opinión es es una frase que oí hace cinco seis siete años que vosotros también escucharíais y que nos revolvió el estómago las tripas completamente que es que una señora una política Esperanza Aguirre dijo hay que matar a todos los arquitectos y entonces esto eh algo pasa ¿no? Bueno no sé si tiene razón o no tiene razón el caso es que hay un problema tenemos un problema serio eh entonces eh por eso yo creo que estamos ahora mismo sentados aquí para intentar solucionar ese gran problema y como digo no se soluciona con una sola idea ni con una sola ley ni con una ley unidireccional sino con alguna que contemple pues por ejemplo que la comunicación no es un paraguas que lo engloba todo ahora estamos estaba en la mesa de lo social ahora de la comunicación son todo digamos ámbitos demasiado generalistas ¿no? desde mi punto de vista la comunicación que esto ya lo apuntaba eh Pachi y también José Luis eh tiene un poco de información tiene un poco de formación como decía José Luis tiene un poco de divulgación como decía Pachi también tiene un poco de opinión y también tiene algo en eh digamos de coexistencia con el resto de las disciplinas es decir la arquitectura como coexistencia como cohabitación como un elemento que también pertenece a otros elementos es decir que que es todo eh tremendamente complicado de abordar y por lo tanto se tiene que abordar desde muchos frentes ¿no? como un ataque indio digamos yo eh por poner algo sobre la mesa eh eh hablaba eh de la importancia de una ley sobre sobre cómo regular las excepciones a la ley ¿no? es decir sobre cómo poder saltarte la ley cuando la ley está impidiendo a lo mejor caminos que 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 son evidentes que hay que tomar ¿no? entonces el poder facilitar la toma de esos caminos en función de obras o situaciones excepcionales como apuntaba Pachi hace poco pues me parece crucial ¿no? es decir tener esa válvula de escape que nos permita saltarnos la ley esa ley que nos permita saltarnos la ley pero luego por otro lado hay que ayudar a la arquitectura hay que desestigmatizar la arquitectura ¿no? es decir tratar de evitar que Esperanza Aguirre no vuelva a repetir o cualquier otro no vuelva a repetir esa frase ¿no? entonces yo creo que hay que ser un poco digamos un poco más prosaicos al principio ¿no? un poco más elementales por decirlo de algún modo es decir no hay que ser tan ambiciosos y y y y tratar de salvaguardar lo que para nosotros es la buena arquitectura que también ¿no? pero quizás no desde el principio sino hablar sobre las auténticas bondades indiscutibles de la arquitectura que no son opinables es decir aparcar de momento la opinión ¿no? como un territorio quizás para una segunda evolución para una segunda vuelta para cuando ya seamos más civilizados y hablar de lo que es indiscutible de lo que se puede medir de lo que de lo que todo el mundo puede estar de acuerdo en ello ¿no? y hacerlo entender a través de la formación e informar a través de ello informar de ello ¿no? divulgar sobre ello es decir la arquitectura al fin y al cabo pues nos protege ¿no? nos calienta yo creo que eso o o nos enfría depende ¿no? yo creo que también sirve para almacenar en fin hay una serie de cuestiones para para reunirte con los demás hay una serie de cuestiones que son indiscutibles bien pues centrémonos en esas ¿no? y saquémosle punta y de alguna manera hagamos ver todas esas bondades imprescindibles que tiene la arquitectura después vendrá el apartado de la opinión ¿no? en una segunda etapa hay instrumentos mecanismos ¿no? que creo que podemos utilizar como por ejemplo tratar de aplicar una serie de cuotas a mí me interesa muchísimo por ejemplo como lo gremiales y lo defensoras es de lo suyo que son los que se dedican al mundo del cine por ejemplo ¿cuánto tenemos que aprender de ellos? los grandes eventos que montan en los que sientan a un ministro allí o un presidente que no se atreve a abrir la boca obviamente y que además les llenan de subvenciones precisamente por la repercusión que consiguen en ese mismo acto porque cualquier cosa que se diga en ese mismo acto puede suponer el descalabro de cualquier político ¿no? entonces esto es un poder tremendo pero con eso consiguen cuotas consiguen porcentajes consiguen ayudas consiguen subvenciones etcétera etcétera yo creo que esa atomización de las maneras de ayudar es muy importante ¿no? por ejemplo las campañas el lavado de imagen las subvenciones las inserciones en determinados medios ¿qué importante es que se anuncie efectivamente un concurso público pero también qué importante es después que se anuncie quién fue el jurado o cuál fue el resultado básicamente para que se retraten todos los agentes no sólo al principio como para cubrir ese expediente anunciamos que vamos a hacer el concurso del Palacio de Congresos de no sé qué sino también anunciamos que el jurado es este el que se responsabiliza de la decisión es decir potenciar la información a través un poco de esos parámetros que sí pueden estar regulados ¿por qué no? es decir sí pueden pertenecer a esta ley reconocimientos bueno pero no sólo a los arquitectos para darnos palmaditas en la espalda sino a las buenas arquitecturas y sobre todo a las arquitecturas que ya han demostrado su solvencia es decir por las que han pasado ya unos cuantos años no tanto la que nos parece ahora más o menos bonita es decir opinión no no tanto a mí hay un tema que me parece importantísimo y que no deberíamos de perder de vista en estos planteamientos en esta ley que por ejemplo que es la voz del pueblo a lo mejor la divulgación la estamos entendiendo mal la comunicación la estamos entendiendo mal es conmutativa ¿no? tiene que venir del otro lado también en ese sentido entonces la voz del pueblo es fundamental habrá que habilitar quizás lo que en la universidad los que los que estamos ahí sabemos lo que es un parte evalúa ¿no? que estás un poco acojonado a veces porque no sabes si es positivo o negativo cuando es positivo pues estás muy contento pero también los hay negativos habrá que evaluar de alguna manera las arquitecturas por parte de los usuarios ¿no? la voz del pueblo a mí me parece fundamental un buzón de quejas cuando uno va a un supermercado tiene tres caritas una sonriente una normal y otra de mala leche ¿no? ¿por cómo te han atendido? pues a lo mejor una manera de transmitir bueno pues las sensaciones que tienen los habitantes y que eso quede registrado de algún modo y que ese premio se penalice posteriormente a mí me parecería un tema fundamental y ya termino un punto que a mí me parece que no deberíamos dejar pasar para dignificar ya en un segundo plano pero de una manera clara y cuantificable sin introducir opinión es los derechos de imagen o los derechos de la propiedad intelectual llamarlo como queráis ahí también tenemos que aprender del cine de la música etcétera ya sabéis a qué me refiero bueno pues ¿por qué tenemos que comunicar arquitectura y no recibir ningún beneficio por ello nosotros ya no es por el dinero que nos vayamos a embolsar cuando colocan tu edificio detrás del último modelo de BMW sino porque realmente todo aquello que se cobra adquiere valor le estás dando un valor entonces creo que es necesario cobrar por ello aunque no sea para nosotros ese dinero sino para la propia arquitectura entonces bueno yo creo que son estos y muchísimos otros temas pero como veis son muy distintos ahora bien cuanta menos opinión aplicada tengamos sobre sobre estos asuntos creo que más sana será la ley también en fin no sé Carlos más o menos es eso lo que quería decir muy bien yo quería separar de alguna forma el criterio por el cual habíais participado es decir entendía que tenían que estar de alguna forma estructurado esa divulgación esa comunicación por un lado con la sociedad es decir es fundamental lo que ha estado contando Pachi esa configuración de un elemento que nos permita conectar con la sociedad y que aunque bueno pues aunque reciba ayudas externas y algunas de ellas son públicas pues es una es una labor que yo desde mi punto de vista debería corresponder a las entidades públicas y sin embargo la ha tenido que asumir un particular o unos cuantos particulares es decir ha tenido que ser desde desde la voluntad y desde el esfuerzo de una o unas cabezas y no desde una voluntad de alguien que nos nos representa por otro lado tenemos una divulgación fundamentalmente a un a un mundo universitario y a un mundo conocedor de la arquitectura durante bastante tiempo que era lo que estaba realizando Arturo y que en este momento también ya ha abordado una una comunicación pues con con espectros más amplios a través de 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 una cadena estatal con con bastante fortuna a diferencia de lo que ha ocurrido pues con con otras televisiones públicas como por ejemplo la la televisión gallega y lo que ha realizado para intentar desde mi punto de vista equivocadamente acercarse a a la arquitectura y por otro y fundamental la la labor de de conexión con con el alumnado con la gente que está que está formándose que es el proyecto Terra un proyecto inicialmente planteado como unión de 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 entidades y de personas de una forma realmente muy muy loable y que en este momento yo creo que debería dotarse de nueva energía y debería de de amplificar pero todos son son acciones que se han realizado siempre sin sin el amparo de una de una ley lo que estamos viendo es que todo esto ha sucedido sin sin que existiese ningún mecanismo que pudiese facilitar las acciones de cada uno de estos equipos grupos con los que se ha ido formando todo esto realmente vosotros pensáis una pregunta que quería hacer pensáis que os puede beneficiar más una ley o que os puede beneficiar más que haya unas líneas ayudas o que haya unos procedimientos con los cuales se pueda amplificar esta comunicación y por otro lado y yo creo que la respuesta ya me la sé creéis que con una ley se puede proteger la arquitectura yo a ver empiezo por este último Carlos porque me interesa claro estamos hablando de una ley a mí a ver yo creo que estamos en una situación en la que cualquier ayuda es buena es decir pues una ley puede ser buena cualquier acción es buena pero no nos engañemos que seguramente en los años 50 o 60 el papel del arquitecto o la importancia de la arquitectura si se quiere era activa la cuestión es por qué hemos llegado a esta situación o sea yo siempre parto de la base de que prefiero mirar que yo he hecho mal que ver lo que han hecho mal otros no sé me parece que como actitud es importante entonces quiero decir que que haya una ley va a estar bien que haya todo esto está bien pero realmente creemos que son paliativos o que esto va a ser una gran una gran solución o simplemente paliativos cuando realmente nosotros los arquitectos no empezamos a pensar qué cuestiones son realmente sustanciales y fundamentales para recuperarlas antes hablaba Arturo una cosa que a mí me ha gustado que es la de los mínimos bueno luego hablaremos de opiniones vale perfecto y no sé qué tal diga usted pero por qué merece la pena que la sociedad valore y prestigie la arquitectura cuáles son esos mínimos coño porque resulta que igual nos miramos a nosotros los arquitectos y nos daremos cuenta de que es que ya no hablamos de esos mínimos o incluso no nos preocupan esos mínimos o incluso en la escuela de arquitectura es una cuestión denostada porque pensamos que es de arquitectos como llamamos profesionales la palabra profesional que ha estado tan denostada en el mundo de la arquitectura seamos claros va es que ese es un profesional y ¿qué significa eso? no sé en fin Miguel Ángel era un profesional digo o sea quiero decir que está muy bien lo de la ley pero yo creo que todo esto hay que contextualizarlo si nosotros como arquitectos como una profesión que tiene unos objetivos que tiene unos instrumentos cambiantes unos objetivos permanentes y sobre todo y claro y una dimensión social si no somos capaces realmente de recuperar los mínimos que decía Arturo recojo esto porque me parece interesante igual resulta que los mínimos es explicar a la sociedad por qué merece la pena un buen arquitecto no porque le haga una fachada muy bonita o no sino porque realmente va a pensar en su tipo de vivienda porque le va a permitir mejor que otra adaptarse a sus distintos cambios durante la su vida familiar social porque piensa en las orientaciones porque no sé qué porque los espacios son más agradables porque sabe utilizar mejor los materiales etcétera etcétera es decir tendremos que explicar por qué hace mejor habitabilidad yo no sé supongo que debe haber una ley de medicina no lo sé o de salud pero yo no veo que a los médicos sea necesaria una ley de salud para pensar que lo que hacen la sociedad lo considero importante claro que nosotros ahora sí la necesitamos bienvenida pero realmente alguien piensa por ejemplo que los médicos o incluso los ingenieros de caminos fíjate lo que digo recurran a una ley de ingeniería de caminos porque la cosa está muy mal a ver entenderme lo que quiero decir estoy poniéndome en una situación obviamente extrema la ley una ley de arquitectura todo lo que sea hacer ver que la arquitectura realmente merezca la pena pero no para nosotros para la sociedad es importante en estos momentos de crisis yo creo que es una oportunidad por ejemplo los momentos de crisis son siempre extraordinarios para que los arquitectos podamos demostrar por qué merece la pena que se inviertan nosotros y sobre todo que se invierta en la arquitectura pero insisto es una oportunidad es fantástica las crisis son en ese sentido buenísimas entonces a mí me parece que 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 por ejemplo algo deberíamos hacer los arquitectos también pensando en las escuelas en la formación que es muy importante yo tengo la sensación de verdad y sabéis que todos los que estamos aquí tenemos una experiencia académica relativamente densa a ver y hay honrosísimas excepciones por supuesto que sí pero hombre pero claro hablar en un país en donde al final con todos los problemas la enseñanza de la arquitectura comparada con otros países sigue siendo bastante buena pues pero en general por ejemplo tú vas a otros países porque no nos engañemos el fenómeno este de la arquitectura no es un fenómeno español es un fenómeno perfectamente interrelacionado si eres más España o países como España o como Portugal o como Suiza cada vez estamos más reducidos bien cada vez por ejemplo bueno es que en fin no quiero extenderme pero por ejemplo voy a decir una cosa que puede parecer una banalidad pero creo que es muy importante las escuelas de arquitectura desde el momento en que han perdido o están perdiendo su dimensión politécnica está teniendo una influencia importantísima en la devaluación de la valoración de la arquitectura por parte de la sociedad es así vale esto se puede mostrar se puede mostrar estadísticamente podéis ir a países como Italia o como Francia donde los modelos Bosart han sido mucho más importantes que los politécnicos y veréis como eso se ha producido es decir todavía en España por ejemplo estamos a tiempo de intentar reconducir una realidad como es el hecho de que la arquitectura en la mayor parte de los casos la están produciendo grandes ingenierías en el mundo e introducir aquellos valores que nos parecen esenciales de la arquitectura y no reducir la arquitectura a un puro producto por ejemplo ¿por qué? y decía Arturo es esencial en la valoración hablaba de los de los de la gente del cine que estoy completamente de acuerdo claro a ver es que lo que pasa es que los del cine Arturo son tipos que lo que hacen es actuar y eso lo hacen cojonudamente y nosotros los arquitectos cada vez que hemos actuado la hemos cagado cada vez que hemos hecho edificios estupendos técnicamente bien hechos etcétera hemos triunfado el problema es que no sabemos actuar y sin embargo nos gusta demasiado actuar nosotros no nos preferimos actuar y claro le sale de maravilla no sé si serían capaces de hacer bueno pero dicho esto que es muy importante ¿por qué resulta que nosotros no tenemos una ley que valore o que respete o que o que respete cuestiones de de autoría o bueno llámale como quieras de arquitectura pues porque en el fondo en la sociedad está tan asumido que la arquitectura es un puro hecho mercantil y constructivo objetual y no intelectual o no creativo o no de dar algo más que dicen pero cómo tú vas a los jueces y dicen pero cómo cómo qué me está diciendo usted un edificio es una cosa que se usa y que se disfruta que es distinto y que se valora que es distinto y que hay una carga bueno es difícil de explicar pero es así entonces estamos en una sociedad en la que se valora simplemente lo que digo la parte puramente vamos a llamarle de imaginería de caligrafía formal o en el otro extremo la parte completamente productiva simplemente un hecho constructivo oiga usted intentemos explicar que es difícil que merece la pena invertir en arquitectura y en arquitectura porque entre otras cosas es un ejercicio de síntesis extraordinario bien bueno perdonad que me enrollo porque sabe lo que pasa que cuando estás en un auditorio pues te das cuenta que aburres a la gente pero que estás con cuatro amigos es como si estuvieras tomando café y aquí pues sigues sigues y y te vas por las cerros de hueda ¿no? pero es así no tendremos una ley que nos proteja los derechos intelectuales hasta en tanto no se valore la arquitectura nunca la tendremos José Luis había pedido la palabra conecta el micrófono por favor muy bien gracias a ver yo tomo de a ver nosotros los que nos dedicamos a la docencia base tenemos que trabajar con una serie de cuestiones que vosotros estáis planteando que vosotros estáis planteando y que son inmensas ¿no? y son inmensas porque todas estas cuestiones que la sociedad necesita para para andar mejor por decirlo de alguna manera automáticamente se trasladan a la escuela pues que hay violencia de género hay un área un área que se dedica a esto que el tema del territorio también y que bueno podría citar innumerables casos entonces hay una cuestión inicial que planteaba Pachi que era la confusión que crea todo esto a la ciudadanía entonces la obra arquitectónica por poner sobre la mesa el tema que se trata a mí una de las cosas que me produce vas allá de de cómo son los edificios o cómo es la urbanización es que cuando cuando voy de paseo con esa visión que tengo de formada de docente pues siento que hay espacios que me agreden y siento que hay otros espacios que me animan o que me dan vida luego luego ese tipo de confusión alguien alguien no no quisiera utilizar la palabra culpable pero alguien la está cuestionando ese tipo de confusión y yo creo que los arquitectos tienen parte de de esta cuestión lo que sí se es que el tema de la belleza de la sensibilidad y de la ética es fundamental en todo esto es fundamental pero que también como dije al principio en mi intervención también que hay educar en ese aspecto hay que educar hay que educar ese aspecto porque claro si tú ves jóvenes o familias que viven en urbanizaciones o territorios que son agresivos y no salen de ahí en su vida pues van a reproducir ese modelo claro y esto es lo que yo no no entiendo no absolutamente de acuerdo José Luis yo estoy vamos yo creo que la formación básica en los colegios respecto a todas estas cuestiones serían importantísimas vamos lo he dicho siempre pero es necesario que la escuela salga de sus propios muros para ir a ver esa realidad sin duda claro porque si la escuela se ciñe única y exclusivamente al hecho de la enseñanza libresca nos encontraremos que están haciendo una transmisión de información a veces totalmente errónea cosa que ha pasado por ejemplo en el caso de Galicia con respecto a la información que se da sobre el territorio no es lo mismo la estructuración del territorio en Galicia que en Castilla por ejemplo y tú vas a un libro de texto y ves que tratas simplemente de la villa y la ciudad y es como si fuera esa la estructura general del mundo no no aquí hay otras estructuras que hay que conocer pero hay que salir de la escuela para ver lo que pasa y luego reflexionar dentro de la escuela sobre aquello pero eso no tampoco lo dota la formación inicial del profesorado el profesorado de repente se encuentra que bueno pues que el territorio me gusta más hablar del territorio el territorio un poco contradiciendo no sé si es así Arturo yo creo que hay que ir a una cuestión más holística más holística para ir bajando luego a cada aspecto porque la arquitectura forma parte del territorio no el territorio forma parte de la arquitectura así que tampoco la formación inicial del profesorado fijaros estáis hablando de la formación de los arquitectos la formación inicial del profesorado pues no tiene absolutamente nada de estos aspectos que estamos hablando en cuanto al tema del poder gremial yo a veces esto lo tengo también muy me resulta complicado lo del poder gremial y por supuesto la opinión del pueblo que a mí también me parece muy bien la participación pero si esa participación no está construida a partir de criterios que cada uno va conformando es una pobre opinión y admite a veces que estén ocurriendo cosas en la ciudad o en el territorio sobre la arquitectura que son deleznables así que bueno yo quería ir por esa línea de en cuanto a la potencialidad de las instituciones que están promoviendo en este caso Pachi o lo que hace Arturo en cuanto a sus intervenciones pero los que andamos en los terrenos más de a pie pues tenemos que buscar salidas a estas situaciones y lo hacemos como podemos mucho de autodidactismo y de digamos que ir a fuentes que nos parecen fiables para conformar también nosotros una opinión sobre ello y también para elaborar materiales que sirvan para algo y que no sean simplemente con todos mis respetos un taller que se hace sobre arquitectura que conforma pues a 10 o 15 chavales sino que tenemos que ir a un proyecto más global que vaya desde las edades más tempranas a las edades digamos más lejadas así que termino diciendo que no estoy para nada de acuerdo con la asunción de las entidades públicas de todas las iniciativas porque si no digamos que las mentes creativas y creadoras como la que puede ser la de Pachi o los de Arturo que están en el momento de la intervención pues estarían yo creo que mucho más apagadas es decir la sociedad también tiene que buscar salidas más allá de la ley para promover otras cuestiones que son de acuerdo a mí eso me parece esencial eso me parece esencial porque si no bueno una ley está muy bien pero una ley puede firmar o si no hay algo pasa debes tener dos conexiones no sé si Gloria tiene conectado también otro lado no sé ahora se te oye bien no igual es que no insistir en esto que me parece que una ley está muy bien pero una ley no hace más que definir marcos si no hay otras si no hay otras actitudes de reflexión de de los propios la propia arquitectura tampoco tenemos que echar mucha culpa a los de fuera esto a mí siempre me ha molestado mucho insisto tenemos y en eso estoy con José Luis yo creo que una conclusión de esta de esta de esta reunión puede ser esa vamos primero la búsqueda de mínimos que eso me ha gustado ese enunciado en el sentido de los mínimos que podemos transmitir sin que supongan una división y que por lo tanto resulte una lectivos y claros para decir por qué es esencial la arquitectura y la ciudad en definitiva segundo esto que decía José Luis que yo creo que está también muy bien que esto tiene que tener con algo que yo decía de otra manera pero que era en el fondo la dimensión cultural de la disociación que se producía entre arquitectura y sociedad por lo tanto o educacional esto tiene que ver con una formación básica de la gente que sepa apreciar la gente no va a establecer yo por lo menos ninguno establecemos un diálogo con cosas que desconocemos podemos demostrar en el mejor de los casos interés podemos intentar ilustrarnos pero el diálogo se produce solamente a partir de unos conocimientos mínimos y esos conocimientos que pueden ser experiencias que ni siquiera se trata de conocimientos objetivos porque afortunadamente la arquitectura está sujeta a muchos juicios de valor pero pueden ser experiencias acercamientos y desde luego sí eso es una manera de conocer y tercero esta cuestión que me parece esencial que es que insisto que las leyes y todo esto está muy bien pero yo mira la influencia por ejemplo que empieza ahí me parece que empezó la intervención de los modelos socioeconómicos como el modelo socioeconómico ha transfigurado la preocupación por ejemplo por la planificación de la ciudad incluso la desconsideración en los poderes públicos por la planificación de la ciudad en los últimos 20 años ha sido pasmosa pasmosa o no estáis de acuerdo con eso por ejemplo es decir no la ciudad no se puede planificar no no hay que dejarla abierta no sé qué mira perdona la planificación de la ciudad que ha existido siempre por cierto es uno de los de los enunciados culturales más importantes por ejemplo de la historia de Europa no hablo y bueno y de América no hablo de América del Norte pero desde luego sí de América del Sur es decir la despreocupación y el desconocimiento de qué sentido tiene la historia de las ciudades por ejemplo es está en la base de una desconsideración hacia el valor de la arquitectura y la ciudad extraordinario y eso porque no se da en geografía que dan en las escuelas geografía la geografía no solamente desde un punto de vista digamos paisajístico desde un punto de vista la geografía urbana que es importantísima que es el hecho social y cultural más importante de la historia de la humanidad las ciudades entonces quiero decir que que tenemos que a veces a veces insisto siendo importante esto de la ley tenemos instrumentos más cercanos y que ahora por ejemplo se diga que la ciudad no hay que planificarla que la ciudad es simplemente consecuencia de una serie de influencias y de mecanismos económicos y sociales oiga usted ¿dónde está el valor de lo público el poder de lo público la historia de la ciudad que en el fondo nos conduce a eso y también el equilibrio social y económico de la ciudad o intentamos establecer estos discursos que vamos a llamarle como decía Arturo de los comunes bueno no de los comunes entenderme de lo común de lo común que ahí estamos que todos van a entender ah pues sí esto es verdad yo tengo la experiencia en la fundación nosotros no como comprenderéis con la gente que interviene en la fundación no hablamos de aspectos compositivos ni de teorías arquitectónicas hablamos de estas cuestiones que además por cierto son el sustrato de toda la reflexión de contenido intelectual de servicio incluso estético ¿vale? y la gente lo entiende interviene quiero decir entiende esto el porqué lo que pasa es que quizás también los arquitectos durante mucho tiempo hemos estado intentando describir el objeto desde una especie de equidistancia creativa a la que solamente tenía acceso algunos y entonces mucha gente ha dicho bueno como yo de eso no entiendo nada me da igual y luego encima veían que todo ese discurso era para hacer algunas de las barbaridades más grandes que se han hecho en la ciudad también cosas muy buenas bueno estos tíos son unos charlatanes en fin queridos bueno yo creo que estamos muy cerquita los tres no sé si eso es bueno o malo pero José Luis la verdad es que ha apuntado también yo creo que ha dado en el blanco ha sido como muy certero salir de las escuelas salir de las escuelas y que la arquitectura o el aprendizaje de la arquitectura se produzca integrado en el territorio que es tan importante para después producir arquitectura al final todos sabemos que sucede con la endogamia y no queremos acabar dentro del cretinismo yo creo que salir es muy importante ya hablaban otros arquitectos importantes sobre que deberían de darse las clases en autobuses esto es fundamental es fundamental también la voz del pueblo y no quizás me he explicado mal José Luis yo no me refería a participación ciudadana ojo sino a escuchar la opinión de la gente que habita o no solo la opinión sino las experiencias de la gente que habita pero no como una imposición relacionada con la participación ciudadana eso sería otro debate muy distinto has hablado de la importancia del territorio para trascender las fronteras de la propia arquitectura y a mí me parece fundamental pero hay un arquitecto que vosotros conocéis todos que se llamaba Fernando Higueras increíble personaje que me decía una vez ¿sabéis la asignatura que falta en la escuela? el cuento el cuento nos hace falta un 90% de cuento para sabernos vender y esa es una asignatura que hace falta en la escuela al hilo de eso y de la formación y de reducir a mínimos como 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 decía Pachi este yo creo que deberíamos recuperar la sabiduría de los cuentos que digamos que con los que crecimos para mí el cuento de los tres cerditos habla de todo esto no sé si estás de acuerdo José Luis pero el cuento de los tres cerditos es soberbio porque habla de construcción habla de construir con paja de construir con madera de construir con ladrillo y de cuánto de sencillo es construir con cada uno de esos materiales y qué es lo que sucede si construyes con esos materiales es inmensa la interpretación que se puede hacer de este cuento bueno yo creo que si somos capaces de explicarlo de manera tan sencilla tan elemental y al mismo tiempo tan digamos tan grande tan amplia tendremos mucho ganado y eso lo entienden todos los niños todos los niños yo creo que esa capacidad de sintetización y al mismo tiempo divulgativa es fundamental si me disculpas un momento un apunte Arturo me oyes ¿no? sí mira el problema no es el cuento de los tres cerditos para todo eso el problema es llegar a utilizar esa metodología y para usar esa metodología hay que en la previa saber a dónde vamos o sea que el cuento de los tres cerditos se puede contar de muchas maneras pero si haces hincapié en lo que tú estás manifestando pues el cuento de los tres cerditos tiene otra dimensión ¿eh? no sé si me explico correctamente o no sí las formas el relato es fundamental en la metodología y en el aprendizaje pero claro tiene que ir o llevarnos a algún sitio no simplemente puede ser como ocio pero puede ser como algo más claro 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 el bueno Hemingway tenía en el libro este de hablan los escritores tenía una frase muy bonita a mí me encanta que decía que él escribió el libro de El viejo y el mar en base a la idea de la punta del iceberg cuenta muy poquito lo que aparece arriba es un libro muy finito sin embargo está todo debajo porque si contara todas las vidas y milagros de todos los personajes del pueblo aquello sería interminable yo creo que en el cuento de los cerditos hay mucho por debajo evidentemente y muchas maneras de interpretarlo pero digamos esa es nuestra como nuestra nuestra obligación es saber dónde está el nivel freático ¿no? de ese iceberg Perdonarme tengo que excusar a Apache que ha tenido que cambiar varias reuniones que tenía y la que no ha podido cambiar es la que tiene en este momento entonces me pide que excuse su su desaparición en este momento y yo solo puedo agradecerle el que haya hecho todos los cambios que sé que ha realizado y que haya dedicado este tiempo a estar con nosotros entonces bueno pues simplemente excusar la la presencia de Apache a partir de este momento no sé bueno muchas gracias hasta pronto chao que te vaya bien muchísimas gracias bueno yo os plantearía si queréis que iniciemos bueno que abramos la posibilidad de que la gente que está dentro del público pueda llegar a participar y que haga sus preguntas y yo voy moderando simplemente aquellos que vayan a participar os pediría que por favor que lo hagáis lo más breve posible y así podemos dar respuesta o podemos comentar más temas hay alguien que quiere comentar algo si no seguimos debatiendo entre nosotros ¿no? bueno no veo no veo palabras las pedidas estas imágenes deberían coincidir no sé qué pasa bueno el ¿queréis que comentar alguna cosa más vosotros para no interrumpir lo que estabas diciendo Arturo? no bueno yo creo que está un poco todo apuntado todo lo demás es ya divagar ¿no? yo creo que está apuntado lo fundamental yo quería hablar de una cosa que estaba planteando José Luis es decir que esa defensa del trabajo individual ese no amparo dentro de las estructuras que podamos tener las estructuras políticas que a todos deberían protegernos y ampararnos yo simplemente lo único que digo es que evidentemente todo lo que tenemos que realizar de forma individual y posiblemente además de una forma en la cual nos reunamos muchos para poder hacer las cosas lo que es terrible es es que ese esfuerzo no esté recompensado de alguna forma por la sociedad es decir que sea un esfuerzo de muchos pocos y que este trabajo que es un trabajo gigantesco que hay que realizar pues al final sea un trabajo podríamos decir simplemente altruista es decir que no haya ninguna voluntad de que esté amparado por ningún tipo de estructura lo digo porque lo que ha estado planteando José Luis es que ha estado bajo el amparo de varias instituciones es decir no no ha estado siendo de ayudas y el resto de las cosas que hemos ido hablando tan solo en determinadas ocasiones tiene el amparo de alguna institución normalmente estamos haciendo trabajos que son que son gratis que son simplemente porque pensamos que eran de la sociedad pero a ver Arturo aquí hay una cuestión que ya forma parte de la actitud vital de la actitud vital porque yo estoy seguro estoy seguro y perdonadme lo que me escucháis por ver esta cuestión es que si cada uno de nosotros el tiempo que le hemos dedicado a nuestra profesión más allá del abono de las horas dedicadas pues seguramente podríamos al terminar esta esta charla ir a pues eso marcharnos a cenar marisco y digo marisco con los mejores cabas y los mejores vinos del mundo es decir hay una cuestión fundamental que es la actitud personal del individuo de compromiso ante la sociedad en la que vive entonces no todo tiene ese valor tangible sino que hay un valor intangible pero es también un valor intangible que transmite una imagen de ti es decir ¿por qué está Arturo aquí? Arturo está aquí porque es una persona que se ha comprometido vitalmente a pues a mejorar alguna parcela del mundo ¿no? pero yo si le pregunto a Arturo el tiempo que le han dedicado a este tema y lo que ha cobrado por cada minuto pues a lo mejor son 0,01 si fuera 0,01 séptimo incluso te sacaría su sobresueldo sí puede ser entonces las instituciones públicas tampoco son capaces de abordar todo porque parece que es como si el Estado fuese la gran alcancía donde todos podemos sacar el dinerillo y sí pero después hay que poner allí para entonces las instituciones públicas sí conforman y dan un marco de habitabilidad pero después el compromiso individual cosa que también la sociedad se ha encargado la sociedad no en general el mensaje que se ha trasladado del individuo como el núcleo mundial sin abordar ese aspecto social del individuo pues parece que todo hay que hacerlo pagando algo entonces yo no estoy vamos yo en este momento me siento muy tranquilo tengo mi conciencia totalmente apaciguada porque creo que en lo que pude pues estuve ahí y se acabó en mi crón por muy subital así que bueno hago esas reservas Carlos esperando que se me entienda este discurso no es otra cuestión Arturo ¿Puedes decir algo? No, sí bueno totalmente de acuerdo yo creo que esta es una de las profesiones que peor se monetizan yo creo que de las que de las que puede haber no 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 se reconoce en ningún modo uno uno además eh sin embargo hay otras profesiones en las que sí digamos que hay un poco más de justicia en ese sentido si es que si es que yo recuerdo fíjate es 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 tremendo pero cuantos arquitectos de 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 he podido entrevistar y he hablado con ellos y estaban en su casa solos sin un solo encargo con dificultades económicas a final de mes esto no sucede en ninguna otra profesión o sea yo estoy completamente de acuerdo contigo que inviertes tanto tiempo y recoges tan poco que seguramente eso sea un tema sobre el que haya que reflexionar también ¿no? seguro pero a ver a mí lo que me parece muy complicado José Luis es si hablamos de una ley si hablamos de parametrizar si hablamos en el fondo de acotar o de regular me parece muy complicado meterse en el terreno de 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 la valoración ¿no? de la opinión creo que es más sencillo moverse por 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 territorios más más tangibles más reales digamos más ciertos que que por esos otros que aunque sé que existen y que son fundamentales y que todos los necesitamos y que es donde se produce seguramente el salto de ¿no? el salto de la singularidad ¿no? la magia donde se produce el no sé qué pues sin embargo si lo regularizamos si lo introducimos dentro de una norma o de la normativa pues al final estamos también matando su propio alma ¿no? quiero decir es muy complicado es muy complicado introducir eso en el territorio de la ley entonces yo preferiría ir solucionando esos problemas digamos más reales más prosaicos en un principio que quizás aquellos que pertenecen más al mundo de la interpretación no sé oye yo yo este Carlos hay aquí una cantidad de gente en el en el chat o sea que increíble ¿no? José Manuel Plácido todos ¿no? yo creo que están para participar pues no se anima ninguno a ver si con tu aliento alguien dice algo parecéis alumnos de primero bueno el director anima a nivel debate lo crea lo impulsa y no quiere ocuparme un solo segundo de esta platea yo no sé si José Antonio sigue ahí José Antonio está por ahí yo sé que tiene un pensamiento crítico constante y seguro que tiene algo que decir aquí José Antonio está Miriam había está Encarnarribas Alexandra una diputada que estaba por aquí también venga algunos nos tenéis muy oídos yo preferiría oír a gente a la que habitualmente no oírnos animaos por favor Miriam Golubov ¿sabéis? lo podéis escribir bueno está siendo muy muy interesante este la verdad no pretendo decir nada sino tal vez evitar que se haga un vacío aquí decir que le hemos dado muchas vueltas a esto de por qué merece la pena que la sociedad proteja la arquitectura lo tenemos claro merece la pena proteger la arquitectura ahora ¿cómo se escribe esto en un documento? ¿cuáles son esos mínimos esas líneas rojas que deben estar escritas en un documento y sobre todo cómo se gestiona la excepcionalidad lo que decías tú Arturo cómo hacemos una ley que admita que la ley pueda ser flexible y no castrar la vitalidad que tiene la arquitectura también se hablaba por aquí de cómo implementar un mecanismo que permita a la ciudadanía y a todos los actores desde diputados presidentes a directores de escuelas de arquitectura a profesores de todos los niveles estudiantes padres madres trabajar colaborativamente para mejorar la arquitectura entendiendo que eso es una acción que nunca tiene fin las circunstancias van a ir cambiando las circunstancias económicas las sociales estamos ahora en un contexto extraordinariamente fértil para reflexionar que hace apenas un año no nos imaginábamos que iba a ocurrir cómo cómo puede una un diario oficial de Galicia soportar un instrumento que permita toda esta flexibilidad y que al mismo tiempo regule algo tan relevante para la calidad de vida de todos nosotros como es la arquitectura bueno en fin hay una yo cuando cuando empezaban a hablar de no sé si os pasa a vosotros también pero pero cuando se empezó a hablar últimamente de una ley de arquitectura yo pensé pero si ya hay una ley de arquitectura o sea si tenemos el código técnico no 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 sí sí bueno ya 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 pero es algo que hay que cumplir no entonces yo entiendo y yo creo que todos conocemos los problemas del código técnico y las limitaciones del código técnico y el y el grado de castración que produce el código técnico tal vez la ley de arquitectura ante un código técnico digamos tan hermético y tan estricto pudiera pudiera considerarse como una apertura de huecos al código técnico como una apertura de ventanas como descubrir las fisuras del código técnico poder habilitar un poco de permeabilidad de ese código técnico y tal vez la ley de arquitectura pueda ser al hilo de lo que decía al principio de encontrar una ley que permita aplicar excepciones a la ley esa ley que permite aplicar excepciones a la ley podría considerarse como una ley que permitiera permeabilizar de algún modo la rigidez de este código técnico yo creo que eso sería una manera de sin salirse de lo tangible sin salirse de lo físico sin salirse de lo que se puede medir que era lo que estaba un poco intentando contar al principio pues sería una manera también de bueno pues de hacer esto mucho más amable y donde todos quepamos porque ahora mismo nos movemos en un mundo excesivamente rígido el de esa normativa que ya sé que no es una ley pero en el fondo es lo que teníamos entonces tal vez eso podría ser una estrategia ¿no? Sí gracias alguna intervención más María María Carreiro acabas de introducir en el chat un comentario tal vez quieras comentarlo más extensamente de palabra has abierto un tema que 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 está presente entre nosotros ¿no? que la arquitectura tiene que ser un un asunto que no deje a nadie atrás por ningún motivo entre ellos el de género ¿querías comentarlo? Bueno pues tienes el micrófono abierto si lo deseas bueno en todo caso recordad que el próximo día de aquí en una semana tendremos la cuarta y última sesión de este de esta lluvia de ideas de este de este proceso a partir del cual empezaremos a trabajar en mesas específicas bueno estamos trabajando ahora quiero decir empezaremos a poner estas ideas en orden en algún documento formal el próximo día nos acercaremos al hecho profesional en sí mismo traeremos aquí a personas de la administración invitamos desde desde ya ya lo hemos hecho por el camino pertinente a la encarna arriba a la decana y va a haber una tercera persona que aún está por definir pero relacionado con el con el trabajo público hablaremos como decía de la de la profesión de la profesión y de todo lo relacionado con este ámbito de la contratación de los muy diversos criterios que hay para definir todo esto no sé Carlos si tienes alguna cosa que decir antes de cerrar y de invitar a la gente para el próximo día no yo vamos luego simplemente por cerrar la jornada de hoy simplemente pues invitar a todo el mundo que quiera participar a constituir unos grupos de trabajo para que se pueda se pueda desarrollar esto con algo más de extensión y con y con la posibilidad de transmitir lo que ahí ocurra como decía no tanto a la dirección general de urbanismo como como al propio colegio simplemente animaros a que esto no quede aquí sino que esto se pueda amplificar a través del trabajo que podemos realizar desde esta plataforma que os invitamos a que uséis bueno perdón acaba de aparecer José Antonio Franco por aquí por la pantalla José Antonio no sé si quieres abrir el micrófono de bueno me ha parecido muy interesante se me oye bien me voy a escuchar perfectamente José Antonio bueno que me ha parecido muy interesante todas vuestras intervenciones a nivel familiar me alegro mucho de ver a mi sobrino ahí interviniendo con tanta con tanta enjundia diríamos y os felicito por estar organizando estas sesiones que me parecen magníficas y una iniciativa estupenda enhorabuena a todos los que estáis interviniendo y llevando a esto gracias José Antonio bueno pues placer si quieres ya lo dejamos aquí y simplemente animaros a que estéis a que estéis el próximo jueves a las 12 también aquí presentes exactamente con el mismo enlace que el día de hoy y luego pues bueno que dentro de este mismo enlace tenéis la oportunidad de poder comentar o de poder uniros o de poder establecer las pautas que consideréis oportunas para poder organizarnos vale por mi parte nada más bueno un saúdo moitas gracias a Pachi que xa non está aquí a José Luis a Arturo gracias por vir ainda que sean de manera virtual a esta escola que ya esta cidade que atúa véngonos de aquí en sete días e como sabedes na página web da escola en canto as teñamos editadas y vamos a ir subindo as grabacións para que podan ser reescoitadas y temos os nosos canales abertos para ir recibindo as vosas chicas pronto muy pronto abriremos esas mesas de traballo moitas gracias moita saúde e moita arquitectura chao chao